A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Luis Sierra con ricas viejos En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pero nada me han comprobado Pensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentar Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave Yo soy el búho de Tijuana Mediente de mi terreno Fierro Fierro Me pregunté Que si aún te extraño Sin titubear les contesté Que si les dije Que tu adiós me había hecho Tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente pedirte Perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Ay, ay, ay Para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso de la mano Un beso te dio Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Eres más de lo que esperas Eres más de lo que espero Para siempre Y para siempre perdí Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto Sea mejor que antes Que tú me ames como te hablan Todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú 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 Música Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que se iría de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a guardar Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música 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 Es tan triste tener que decirte Que me olvides Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos tristes Noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Que al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que llora porque el amor de su vida Se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Into the ship And we will fly sky Leaving everything behind Open your eyes And let go There's so much more And we don't know Why staying here If we can't reach for the stars Take my hand I wanna fly away I just want to escape From here To another sphere If we don't run today Then maybe T camera Tcamera Tuma Temaal Alexa T�� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.